Tiene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores falsas alegrías Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pasé No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación De cuántas cosas se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne a la salvación Cuando todos al Evangelio ya hemos creído Es porque Cristo nos ha brindado Su salvación Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pasé No los quiero ni recordar No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Y sé que reinaré con Él Y sé que reinaré con Él Y sé que reinaré con Él